La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. Ahora veamos la pronunciación figurada. La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. ¡Gracias! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Once. Once man's. Once man's ex. Once man's ex. Once man's ex can. Once man's ex can be. Once man's ex can be someone's. Once man's ex can be someone's else. Once man's ex can be someone's else treasure. Once man's ex can be someone's treasure. ¿Y esto quiere decir? La ex de un hombre puede ser el tesoro de alguien más. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Bye. See you soon.